Antes de arrancar a fondo con el vídeo, es necesario ponernos en contexto. 3 de junio del 2024. Corrientes, Argentina. Un niño de 5 años llamado Loan Peña desaparece tras un almuerzo en casa de su abuela. Hasta el momento de realizarse este vídeo, 2 de julio, nada se sabe de Loan. Abandono de persona, trata, crimen organizado, por todo esto ha mutado el caso que paraliza a la Argentina. Fue el jueves 13 de junio cuando José Peña, junto a Loan, decidieron ir a almorzar a la casa de Catalina Peña, abuela de Loan, ubicada en el paraje El Algarrabal, zona rural del pueblo 9 de julio en la provincia de Corrientes. Transcurriendo el almuerzo, es que el tío de Loan, junto a su pareja y un matrimonio amigo, deciden ir con Loan y los demás niños que se encontraban en dicho almuerzo, que debe aclararse, es costumbre que sean numerosos por esos lados de Argentina. Y bueno, transcurrido el almuerzo, es que deciden ir a buscar naranjas a un predio próximo a la casa de la abuela. Pero eso, poco y nada importa en este video. Soy Mr. Witt y sean bienvenidos a nuestro canal. Y en el video de hoy vamos a centrarnos no tanto en el caso de Loan, que más bien lo vamos a usar como contexto de nuestro tema central. Cabe aclarar, como dije anteriormente, que varios son los detenidos, entre ellos familiares, policías, personas con influencia. Pero repito, a todo esto le sumaremos a un nuevo sospechoso. Uno que no es humano y que fue mencionado justamente por la abuela de Loan. Antes de arrancar a fondo con el video, te voy a mendigar una suscribida al canal. Es gratis, lleva solo un segundo y con eso me ayudas un montón. Volvamos a ponernos en contexto. No es novedad que Latinoamérica es una región llena de historias y leyendas que hacen referencia a seres quizás de otro mundo, dimensión, monstruos y demás criaturas que además no destacan por ser amigables con las personas. Todo lo contrario, el viejo de la bolsa, chupacabras, lobisón, etc. son algunas de estas criaturas que atormentan a los seres humanos. Esto se potencia en aquellos pueblos o regiones alejados de la ciudad y Corrientes no sería la excepción. Me dijeron que quizás el pomberito se lo llevó. Esto afirmaba la abuela de Loan, Catalina, de 87 años, en una entrevista para la televisión a 12 días de la desaparición de su nieto. Es así que con esta frase nace la curiosidad de todos en saber de qué o quién está hablando cuando se refiere al pomberito, personaje central de nuestro video, una figura mítica de la leyenda guaraní, una que habita en las zonas rurales, un guardián de la naturaleza, pero con la posibilidad de guardar gran rencor a los seres humanos. Un nuevo sospechoso en el caso de Loan, de quien su abuela sospecha, pero por qué una figura encargada de ser guardián de la naturaleza se comportaría de esa forma. Esta criatura mítica se la conoce por tener un aspecto rústico, una especie de humano de talla pequeña y con mucho pelo en su cuerpo, además de una gran barba. Otro aspecto que destaca es su tono oscuro y que sus pies están al revés, torcidos si usamos como referencia a los nuestros. Según la región, también se habla de que Pomberito porta un sombrero de paja y habitaría en la región norte de Argentina, sur de Brasil, Paraguay, Bolivia y norte de Uruguay. En cuanto a los hábitos de Pomberito, este se dice que es un ser de la noche. Es en ella donde se siente seguro y protegido. Suele dormir en taperas que serían algo así como predios abandonados. En principio, sería un ser más o menos amigable siempre y cuando reciba ofrendas por parte de los lugareños como miel o caña, es decir, le gusta el chupe. Otra cosa que también le encanta y mucho a Pomberito son las mujeres. Al parecer, este posee un gran apetito sexual. Hasta aquí Pomberito es descripto como una figura que no debería generar mucho miedo más que tu mujer te ponga los cuernos con él. Pero esto no es tan así. Ya que Pomberito tiene su lado oscuro, uno que se desata cuando no se le demuestra respeto y es aquí cuando en él nace su lado vengativo. ¿Será entonces que alguien del entorno de Loan fue irrespetuoso con él? ¿Será que Pomberito decidió tomar cartas en el asunto y tomar la vida de Loan como acto de venganza? Como dije anteriormente, este ser es un guardián de la naturaleza, animales salvajes, especialmente aves. Es habitual que los lugareños le pidan favores a este ser protector, favores como el crecimiento de cultivos o protección para el ganado. A cambio, se le deben realizar ofrendas durante 30 días seguidos. De no hacerlo, Pomberito puede volverse en contra y despertar su sed de venganza. ¿Alguien en la familia acaso le pidió un favor a este ser y no cumplió con las ofrendas? Cuando se enfurece, Pomberito desquita su ira haciendo travesuras tanto en el hogar de quien no cumplió con las ofrendas como en su entorno familiar, según el mito puede provocar accidentes extraños dentro de las casas, como puertas que se cierran solas o utensilios de cocina que caen misteriosamente. Aquellos que han estado en conflicto con él aseguran haber escuchado pasos y voces alrededor de la casa durante la noche. ¿Será que esta vez Pomberito fue demasiado lejos? El bosque es otro de sus escenarios de venganza. En él desorienta y desaparece a sus víctimas. Un silbido durante la noche debería ponerle los pelos de punta a cualquiera que habite en la zona, ya que este silbido es indicativo de su presencia. Y bueno amigos, no sé qué piensan ustedes al respecto. Estoy convencido que él o los culpables de la desaparición de Loan son humanos y no criaturas míticas. ¿Su abuela, una mujer mayor? Su abuela, una mujer mayor y acostumbrada a estas historias, no debe ser juzgada. En cambio, la justicia debe seguir su camino y llegar a la verdad de este asunto. Aunque esto no quita que esta leyenda tenía que ser contada. Otra cosa que debe suceder es que te suscribas a mi canal. Con eso me ayudas un montón y me haces re feliz. Soy Mr. Wit y nos vemos en el próximo video. Gracias.